aplicación, aplicación, etcétera, pues claro, habrá que hacer que los propios foros actuales, lease parlamento, lease plenos municipales, todo esto, se debatan las cuestiones, no se lleven amarradas ya en la trascienda y simplemente se vota por mayoría y fuera, ¿no? Y entonces ahí se vota el presupuesto y bueno, venga, pues muchos recortes, muchos recortes, pero luego se compran pues miles de millones de submarinos, aviones de combate, no sé qué, pero bueno, ¿qué es esto, no? ¿qué es esto? Entonces esto, esto al margen de la ciudadanía.